La economía para ti Levanto a bajar colectivo, bajo mi economía Pero tranquilo, es algo lógico Este es un rapero que vale Y este es un raper económico Pero eso es un caramelo, es ilógico Yo prefiero las frutas, comer algo económico Es lo que te explico, porque estos son mi antojo Su economía es basuria A su comercio hay que poner rojo Pero, pero yo soy mejor, tú ya pides tregua Tu economía se baja, al igual que tus trabalenguas Oye, tú te crees, muy pendejo No baja tu economía, baja el bolsillo de tu viejo Pero qué, penato, raperos, no Oye, te tienen mucha liris Tengo poca fuerza en la escena Y estos raper sí que me dan pena H, sumo tu economía Una chila si te lo llevas Si te lo llevas, ¿qué me dice este huevón? Yo gano plata porque tengo talento y un don Algún día voy a representar tu nación ¿Saben por qué? Será mi mejor inversión Mejor inversión, obviamente, cariño Más porque yo también invierto Lo que también yo pensé gastar Pero siempre sigo porque no voy a parar El que pierde la fe también no tiene la que ganar Mejoro tu economía, es parte de mi protocolo Toma pobre de mierda y regresa tanto un bono Oye, tarado, político estatal, político privado ¿Vieron? Estos raperos perdieron Se están dando cuenta, ni cuenta se dieron Yo soy el hijo de los padres trabajadores Soy la mejor apuesta que mis dos viejos hicieron Pero con eso yo no me identifico El arte fue el puente entre el pobre y el rico Eso nunca lo dijeron Solo gasta porque en la escuela nunca aprendieron De la escuela, de la economía, es verdad Bueno, tú en particular Yo normal, estatal Pero la educación, pendejo, siempre ha sido igual Él piensa que por pagar Le van aquí a enseñar más Pásame la luz Fantástico, pónganse enfrente, ya lo saben Pasa uno, hay réplica, hay réplica Tenemos réplica Una sola réplica Pasa uno Tres, dos, uno Tú por quién votas? Y tú? Pasa verdugo Tres, dos, tres